Si la ves, dile que me has visto mejorado Y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da Que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado Dile que yo estoy bien, que nunca he estado mejor Si piensa que tal vez me muero porque ya no está Que va, dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ve Si la ves, dile que ya no espero su llamada Y que ya no me despierto en la madrugada Y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta Dile que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado Dile que ya estoy muy bien, que no he estado mejor Piensa que tal vez me muero porque ya no está Que va, dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves Que me he perdido y que no voy a regresar Y dime también, que aunque me llame no contestaré Si la ves Dile que yo estoy muy bien, que aunque yo sé muy bien Quiero que he estado mejor, que miente un poco su amor Piensa que tal vez me muero porque ya no está Que va, dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves Dile que yo estoy muy bien, aunque yo sé muy bien Quiero que a mí que no me ves Quiero que en un pesado mejor riente un poco mi amor Piensa que tal vez me muero porque ya no está Que va, dile que al final de todo se lo voy a agradecer Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves No me ve